¡No! ¡No! ¡Nos están venciendo! ¡Chicos, nos quedamos sin potencia! Tienen problemas. ¿Qué hacemos ahora? Doc, ¿puedes conectarme a la radio a su transmisión? Jamás vuelvas a llamarme Doc. Solo dime cómo hacerlo. Quiero que Dilo me oiga. ¡Cambio de estrategia! ¡Debemos ahorrar energía! ¡Ya no tengo! ¡Tampoco yo! ¡Sommer! ¡A tu izquierda! ¡No puedo! ¡Vienen de todas partes! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Repito! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Sos demasiado! ¡Flynn! ¡Detrás de ti! ¡Scott! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Apártate! ¡Sommer! ¡No! ¡Resiste! ¡De acuerdo! ¡Scott! ¡Scott! ¡Ay! ¡R.P.M. ¡En... ¡Acción! ¡Acción! ¡Odio a los trituradores! ¡Si le arruinas la pintura! ¡Desearás no haber vuelto! ¡Vayan con el gigante! ¡Yo me ocupo de ellos! ¡Pero Dilo! ¡Deben ser cientos! ¡Lo sé! Benchix debió enviar más. ¡De acuerdo! ¡Vamos por él! ¡Claro! ¡Llamaré a los Zord! ¡Listos! ¡Megasord! ¡Alto! ¡Megasord! ¡Los dispara! ¡Retrocedan! ¡Cuidado! ¡Tú también! ¡Mala idea! ¿Quién sigue? ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Resistan! ¡No podemos! ¡Es muy grande! ¡Tengo una idea! ¡Eso lo detendrá! ¡Iniciar arma! ¡Super Sable! ¡Nitro Espada! ¡A fondo! ¡Llegó el momento! ¡Claro! ¡A él! ¡Enemigo abatido! ¡Misión cumplida! ¡Sí! ¡Por favor, Masia! ¡Dilon! ¡Responde! ¿Estás ahí? ¡Ranger Negro! ¡Quiero informe de estado! ¡Ahora! ¡Estoy bien! ¡No! ¡Estoy hablando del estado de mi auto! ¡Te estoy perdiendo! ¡Fuera! ¡Dilon! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos!